bienvenidos a un nuevo programa de technical talks en el programa de hoy vamos a tener una gran batalla óleos pero cuál es la mejor manera pincel sintético pincel natural óleo en seco óleo en húmedo para ello contamos con rubén gonzález y daniel zamarvide no sé qué estará pasando por aquí detrás pero ya están enganchados así que están atentos porque cómo terminará esto primera pregunta qué tonos de óleos utilizáis vosotros y para qué quién quiere empezar yo mismo pues mira yo precisamente lo que es aviación siempre suelo usar el color sepia para mí es universal para cualquier tipo de avión cualquier época incluso de reactores o aviones de hélices porque es una sombra que queda muy suave y al aplicar la sombra automáticamente tenemos en el lado inverso que ya lo diré la luz y qué más bueno y seguramente si son aviones que están en contacto con terrenos y con superficies muy polvorosas pues uso puede ser que use un color tierra y ya después pues entre veíamos en depende del color del avión pues algún color específico pero generalmente un color sepia y un color tierra con eso es my valley y tú rubén pues yo coincido con dani en esos dos colores pero yo básicamente lo que utilizo en la paleta es un tono claro algún tono intermedio y un tono oscuro los tonos oscuros me sirven es decir el sepia y el tierra utilizo el tierra industrial que es un tono verdoso un pardo oscuro que está muy bien y funciona con todos los colores y luego utilizo un tono claro para hacer cierto empolvado y demás que es el carne clara vale y esos que tenemos por aquí esos son los tonos para representar oxido exactamente quizá dani no los utilice porque en un avión es poco frecuente pero en un carro es bastante frecuente es que dani ya nos dijo que a él le gustaba manchar poco a mí me gusta manchar mucho de si es que para todo el debate vale en cuanto a disolventes porque para que vea white spirit para que vea otras cositas a ver qué está pasando pues en mi caso simplemente con tener un disolvente para óleo normal el white spirit de toda la vida simplemente con eso me vale porque hay que tener en cuenta que el avión a diferencia de los vehículos que hace rubén son aparatos que tienen una suciedad pero relativamente limpia la sociedad se la lleva al aire exactamente de acuerdo no tienen una carga muy importante de efectos de suciedad tienen pero no tan marcada como la tienen un carro con esto yo estoy satisfecho suficiente pues a mí lo que me satisface es utilizar una mezcla yo lo que utilizo es uno con efecto mate y otro desecado rápido vale el desecado rápido lo que aporta es la rapidez se va a poner muy pronto y el mate lo que deja es un aspecto mate entonces porque partimos de la base de que el óleo que ha acabado tiene estos óleos son mates la mayor parte de ellos son mates hay algún tono que es brillante como el de grasa pero con esto yo garantizo que el acabado sea mate entonces sobre un vehículo es interesante pues por el empolvado por el embarrado y todo eso eso siempre salvo condiciones húmedas y demás que ya añadimos barnices pero lo que queremos es un acabado ciertamente mate vale vamos a pasar a otra pregunta pinceles porque por aquí yo por aquí estoy viendo pincel sintético por aquí estoy viendo un pincel de pelo natural luego además también veo la esta que no me sale ahora el nombre el gotero el gotero calla aquí no claro es que yo a este hombre lo veo aquí todo equipado para irse a la guerra y este no es que lo veo preparado para volar claro pincel sintético porque el pincel sintético en la razón por el que uso un pelo sintético que es este tipo de pelo porque para pelo natural tenemos aquí a mi compadre el pelo sintético lo que hace es que arrastra para mí arrastra mejor el pigmento y a la hora de difuminar porque en mi caso lo que quiero hacer es difuminar crear una sombra para mí es mucho mejor en mi opinión modesta no como la de otros el pelo natural absorbe mucho más el pigmento y el disolvente que yo estoy interesante que es lo que le interesa a lo mejor puede ser que la técnica del vehículo militar sea diferente puede ser pero en este caso yo estoy más cómodo con el pelo sintético ahora que el pelo pinchote diga lo que lee hombre pues el pelo natural lo que hace es precisamente cargar más diluyente y arrastrar más es yo creo que es una cuestión de es decir aplicamos las mismas técnicas pero los efectos o los resultados son diferentes y eso es lo que hace el pincel estoy de acuerdo con dan y el pelo sintético se comporta de esa manera carga menos y arrastra menos pero yo aquí lo que quiero conseguir son chorretones suciedad escurrida y demás y me interesa pues un pelo de marta por ejemplo es que depende es que a ver ya poniéndonos un poquito serios depende del del tipo de maqueta que estés haciendo de modelo no es lo mismo un avión que un vehículo militar que un barco que un vehículo civil entonces tú tienes que jugar con el tipo de efecto que quieres y eso te determina la selección de herramientas que te hacen falta los aviones los vehículos militares los vehículos civiles espaciales estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo ves eso lo que iba a decir que realmente no hay tanta confrontación o sea la confrontación puede estar en el que a uno le tiran los aviones y a otro le tiran los carros pero luego al final a la hora de aplicar los medios y con que los aplicamos el 80% de la técnica es la misma y a mí se me está viniendo una cosa nos vas a dejar pintar os voy a dejar pintar pero podemos hacer dos cosas vale esto no estaba pensado bueno realmente no había nada pensado os voy a dejar que pintéis a vuestra manera pero y si luego cambiamos todo como si 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 tú te dedicas a pintar el avión de dani de manera limpia y dani se dedica a pintar el trozo de carro de rubén de manera sucia no estaba preparado pero bueno aceptamos 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 pues vamos con la primera la demostración buena la que va a salir bien la otra pues ya veremos pues nada estos ya han empezado que se han picado un poco entonces han dicho pues aquí no hay tiempo que perder tenemos aquí a dani aplicando su técnica limpia y a rubén aplicando su técnica sucia rubén qué estás haciendo pues mira ahora estoy acumulando suciedad alrededor de la torre aplicó el óleo y luego voy limpiando el pincel y voy haciendo unos barridos por ejemplo voy aplicándolo con diluyente y lo voy limpiando y con eso lo que voy creando son unos chorretones de suciedad pues alrededor de las zonas donde se suelen acumular en este tipo de vehículos y tú dani que estás haciendo yo ahora cojo y juego con el sistema de la luz cenital la luz viene en este sentido y entonces yo aplico siempre en cada panel en la esquina inferior aplico una gotita de óleo con un pincel muy finito sin diluir ni sin diluir directamente seco veis en cada una de estas esquinas coloco un poquito y ahora espero pues un minutito o dos que se va por un poco se seque un poquito el óleo y lo difumino con el pincel en el siguiente paso bueno ya estás difuminando no si en seco sin usar ningún tipo de disolvente directamente con el pincel voy disolviendo y se ve exactamente en la esquina donde está la sombra y ahora voy a seguir trabajando este sistema ahí hay una gran diferencia porque esto sí que es verdad que es seco seco y rubén es húmedo húmedo bueno yo creo que ya es tiempo suficiente no paren los pinceles paren los pinceles bien como pesa esto esto no pesa nada y yo tengo que difuminar es un poco todavía no lo sé se marca se marca no lo sé bueno tenemos por aquí la limpieza de dani tenemos por aquí la suciedad de rubén el momento de hacer cambio no vale pues nada te paso la limpieza de dani que ahora va a ser la limpieza de rubén y la suciedad de rubén que será la suciedad de dani muy necesitáis cambio de color o algún rollo tú vas a hacer la limpieza en húmedo y tú vas a hacer la suciedad en seco pero es todavía más complicado vamos a ver cómo vamos allá venga luego cada uno va a valorar el trabajo del otro madre mía voy a peor cada momento que pasa y cada cosa que digo sube el pan y luego no van a querer volver no respondo del resultado final bueno a lo mejor luego os dejo un poquito de tiempo para que retoquéis no 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 nos confundamos os voy a dejar un poquito de tiempo para que arregléis la parte que se os da bien para que la dejéis efectivamente bien la parte que no sé bueno a ver nadie dice que se os dé mal pero que no es lo vuestro no es lo que manejáis usualmente eso se va a quedar como esté entonces los chorretones no tendrían que ir para atrás depende ten en cuenta que cuando está parado la suciedad pues sigue escurriendo de la misma forma es decir porque eso lo podríamos hacer pues en algún tipo de registro vamos a creer dale hostia ahí va rápido se va rápido ese avión sí 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 la suciedad de este tipo de registro si se acumula pues luego escurre como podía escurrir en la zona de las ametralladoras en la de los escapes y demás ¿y tú qué estás haciendo ahora? pues yo estoy intentando ensuciar todo lo que no puedo ensuciar se está desquitando el tío se está desquitando reconoce lo tengo que reconocer que me lo estoy pasando bien porque le estoy echando aquí todo lo que pueda a veces te lo vas a llevar al lado oscuro y deja de hacer aviones no porque estoy vacunado bueno a ver que yo os veo aquí ya muy entretenidos venga trae para acá trae ¿seguro? sí no sé sí bueno sí bueno vamos a hacer el cambio y que cada uno valore el trabajo del otro bueno ¿qué os parece? me parece bien a ver yo si os dais caña pues mejor si sabes la leña la leña gusta venga empieza tu Dani ¿empiezo yo? sí bueno que sepáis que son más de 20 años de amistad que tengo con Rubén y que en este momento van a acabar pueden terminar en directo no, bien, bien a mí me gusta el efecto que ha hecho Rubén pero hombre todo no en la vida es perfecto entonces Rubén está acostumbrado a hacer vehículos que están en esta posición ¿ves? es lo que hablábamos antes y el avión tiene esta inclinación bueno pero también ha hecho un chorretón así correcto la velocidad pero ya había una velocidad que el avión iba la vida de los aviones suele estar un 80% en tierra y un 20% en el aire ¿ves? como no me he equivocado tanto entonces pues le daría un poquito de inclinación pero lo que es el efecto y sobre todo sobre el blanco que es un color bastante fastidiado porque da mucho contraste me ha gustado nota, nota a Rubén pues mira, le voy a dar el 10 por el tema del ángulo así que le doy un 8,5 vaya peloteo 8,5 no, eso está bien vaya peloteo estamos hablando de un experto vale, o sea que bueno, ahora vamos a ver qué dicen de mí vamos allá con Dani pues mira, yo la verdad es que me gusta me gusta lo que ha hecho la única cuestión boing boing es que no yo hubiese cambiado los colores porque mira esta parte es la oscura vale si te fijas sobre la clara yo he aplicado colores oscuros y sobre la oscura habría aplicado los colores claros si, estoy de acuerdo ¿y por qué lo has hecho? pues porque no se me ha venido a la mente a hacerlo pero ahora que lo dice él tiene todo pero la técnica es correcta la técnica está muy es decir, es normal viniendo de quien viene es decir, al final está haciendo lo mismo sobre un avión que sobre un carro vale con lo cual otro 8,5 vaya fuaa seguiremos siendo amigos otros 20 años más como mínimo hostia uy, perdón 20 años son muchos años es mucho decir no sé bueno yo me esperaba más más cuchillo aquí en el fondo qué decepción en el fondo cómo se nota que son un matrimonio mal ha venido pero matrimonio pero se llevan bien sí, muy bien sí, pero tampoco te puedes quiero decir que tampoco no hay saña hemos tenido tiempo de no, ha sido una cosa así rápida sí y tal pero sí cuando uno se pone en serio te puede llevar bastante trabajo bastante bueno, vamos vamos a darles nada cinco minutitos para que dejen su parte bien hecha porque claro es lo que están diciendo que yo me vengo aquí arriba quito las cosas de las manos y ala y os enseñamos ahí el resultado bien o sea, resultado rápido quiero decir no seáis tampoco ahora extremadamente críticos porque no vale lo vamos a hacer perfecto ah, vale, vale pero nos hacen falta eso cinco minutitos más para maquiarlo vale, pues cinco minutitos cinco minutitos Dani ¿qué pasa Sonia? ¿qué tal? ¿qué tal te lo has pasado? bien, pero ¿qué? ahora dime dime la verdad muy básico muy básico el tema es muy básico es ha hecho ahí unos rayujos ha hecho unas cosas yo esperaba un poquito más ¿sí, no? sí, pero ya no se lo tengo en cuenta es lo que es y ya está pero no 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 que siga haciendo vehículos y cosas de esas porque yo no me toque los aviones porque bueno yo lo aprecio, ¿eh? lo aprecio de verdad hombre, a ver, claro bueno, hombre, lo ha intentado yo lo he intentado y tal pero que se esté aquí esto yo yo lo quiero mucho pero pero que tire para los carros que siga haciendo lo que está haciendo madre, vale así que bueno, por nada pero bueno tú vienes otra vez no nos repites no, 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 yo sí yo con él bien y volver aquí bien pero pero cada uno lo suyo efectivamente vale, vale, vale vale, vale Rubén ¿qué pasa? ¿qué tal te lo has pasado? ah, muy bien ¿sí? perfectamente, sí y ahora dime que estamos así que no hay nadie ¿qué te ha parecido lo que ha hecho Dani? una chapuza sí, ¿no? pero total vamos pero total el tío que no deje los aviones nunca porque como coja un carro lo desmonta lo destroza vamos se acaba su carrera así coge un carro madre mía bueno, yo creo que se ha acabado igualmente ¿sí, no? sí, sí porque ahora la gente que lo vea vamos más queridos fans van a saber lo que hay bueno o sea, se ha destapado totalmente pues escucha dar el consejito de que siga con sus aviones y no se meta a donde no no, no que va al revés uy pero tú que quieres destruirle totalmente pero escúchame pero si os lleváis bien bueno bueno, no te preocupes le aconsejaré que siga con sus aviones madre mía ¿no? ¿te parece? sí, ¿no? sí sí ya creo que sí vale no, no val la pena vale bueno pues ahí lo dejamos pero bueno en resumen te lo has pasado bien ¿no? sí, ha estado bien y vuelves a grabar las veces que haga falta volveré pues así me gusta te voy a dejar aquí recogiendo tus cosas ¿vale? y yo voy a recoger lo mío no le digas nada a Dani no, no ¿yo qué voy a decir? voy a decir esto a la tumba a la tumba no, no no bueno, pues aquí tenemos bueno, pues aquí tenemos las dos piezas yo creo que ya podemos dar yo creo que ya podemos dar por concluido aquí escrito y tanto nosotros como ellos os lo resolverán en un momentito así que aquí os dejamos y nos vemos en el próximo Technical Talks adiós 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 adiós